Las operaciones militares continúan en esta zona del departamento para contrarrestar el accionar delictivo delgador que afecta a la población del centro del Valle. Tropas del Ejército Nacional, en desarrollo de la estrategia Tormenta, desplegada de manera sostenida contra los factores de criminalidad en el Valle del Cauca, en las últimas horas sostuvieron combates con presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Adán Izquierdo, en la vereda Piedritas del municipio de Tuluá, en el centro del Valle. Las tropas desplegadas bloquearon el avance delincuencial, produciendo la huida de los sujetos que minutos antes habían atacado a las tropas con armas de fuego. Inmediatamente se reforzó el despliegue operacional para continuar con la búsqueda de los integrantes de este gaor. Como resultado de esta operación, se logró la captura de un sujeto conocido como Christian, señalado de ser miembro de este Grupo Armado Organizado Residual, a quien se le incautaron dos pistolas, una granada de mano, dos proveedores, diez cartuchos para pistola y una motocicleta. El capturado junto al material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Tropas de la tercera brigada sostienen un combate de encuentro contra el Grupo Armado Organizado Residual Adán Izquierdo, en la vereda de Piedritas, zona rural del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Producto de esta operación, se logra la captura de alias Christian, sujeto que integra esta estructura, al cual se le fue hallado dos armas de fuego con sus municiones, una granada de mano y un vehículo tipo motocicleta. Esta operación está enmarcada en el absoluto respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario salvando vidas. Este sujeto fue colocado a disposición de las autoridades competentes. Continuaremos nuestras operaciones militares con el absoluto respeto de los derechos humanos y los derechos internacionales humanitarios para garantizar la seguridad de todos los moradores de la región del Valle del Cauca.